Escuelas de bajos recursos en la Zona 1 buscan apoyo para acudir al Encuentro Deportivo y Cultural de la Región, la cual concentra siete escuelas de municipios muy dispersos y que están ubicadas en áreas de alta marginación. La Supervisora Estatal de la Zona 1, Lizú Lizó Tojaso, detalló que este evento se realizará en la capital del estado para facilitar la logística, pero se requiere también espacios para que los alumnos puedan alojarse. Es una eliminatoria regional. Nosotros tenemos año con año un festival deportivo, artístico y cultural de todas las preparatorias estatales. Entonces, nuestro evento es para eliminarnos regionalmente para ver qué escuelas pasan a la fase estatal. La Zona 1 comprende siete escuelas. Las preparatorias participantes se encuentran en El Salvador, Melchorocampo, Concepción del Oro, Colonia Hidalgo en Sombrerete y El Mezquite en Fresnillo, las cuales han registrado un nivel educativo óptimo. Realmente estas escuelas están en zonas muy marginadas económicamente. Los municipios están muy pobres. Aún así, nosotros podemos decir orgullosamente que estas escuelas, muchas de ellas ya cumplieron 25 años de estar ahí en esos municipios. Y hemos sacado alumnos que ahorita ya cuentan con una profesión, hay doctores. Puedo decirle orgullosamente que de El Salvador hay alumnos trabajando en el tecnológico de Monterrey, de Saltillo, de Monterrey. El encuentro está programado para el próximo 22 de octubre y ya se ha confirmado que las sedes serán las instalaciones del Incufides. Además, el Ayuntamiento de Zacatecas y La Guaz han apoyado con espacios para albergar a los estudiantes. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.